Vamos a conocer la fábrica de Solaris, en donde se están fabricando los nuevos vehículos del tram. Hemos podido ver ya una unidad que estaba soldándose y que está ya en proceso de fabricación y hemos podido comprobar que esta fábrica está cumpliendo con los plazos. Estos vehículos, hay que recordar, van a ser totalmente eléctricos y unirán la Universidad Jaume I con el grau. Una vez que esté acabado todo lo que es el armazón, nos han comunicado un motor en la fábrica Skoda en Alemania y todo el proceso de fabricación de las seis unidades sigue su evolución normal y culminará a finales de octubre.